Vídeo tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos del CSIC. Vamos a realizar una búsqueda simple en las bases de datos del CSIC en línea. Desde la página principal de la biblioteca, entramos en bases de datos y pinchamos en el enlace al listado alfabético. Al seleccionar la inicial C, nos lleva directamente al apartado en el que se encuentran las bases de datos cuyo nombre empieza por dicha letra. Encontramos dos accesos al CSIC, uno al CD-ROM y otro a la base de datos en línea. Optamos por este último. Una vez situados en la página principal de las bases de datos del CSIC, entramos en sumarios IME Biomedicina. La base de datos ofrece tres opciones de búsqueda. Búsqueda simple. Búsqueda por campos, autor, título, etc. Y por último, búsqueda por índices de autores, títulos, revistas, años, etc. En la pantalla de búsqueda simple, introducimos los términos de búsqueda en español. Queremos localizar artículos que traten sobre fisioterapia domiciliaria. A continuación, seleccionamos la base de datos que nos interesa. La opción Todas realiza la búsqueda en todas las bases de datos simultáneamente. Por último, pinchamos en Buscar. El resultado aparece desglosado por base de datos. Seleccionamos Sumarios IME y pulsando en Ver se visualizan los documentos recuperados. La siguiente pantalla nos ofrece las referencias bibliográficas y en algunas de ellas el icono que nos lleva a través de un enlace al texto completo del documento. Podemos ordenar los resultados por distintos criterios, por ejemplo, por año de publicación, formato breve o completo y filtrar solo los que estén disponibles a texto completo. Haciendo clic en Aplicar, se ejecutan los cambios. A continuación, seleccionamos los documentos que nos interesan y guardamos la selección. La base de datos ofrece la posibilidad de descargar los resultados pudiendo optar por distintas formas de presentación de los registros y distintos formatos de salida del documento. TXT, XML, PDF, etc. Aquí podemos ver la presentación del documento generado en PDF, que también lo puedes imprimir o guardar en tu ordenador. No olvides utilizar la ayuda que te ofrece la propia base de datos. Es muy útil y detallada. Seguro que puedes encontrar soluciones y plantear adecuadamente tus búsquedas. En la ayuda encontrarás información sobre las bases de datos, sobre cómo plantear una búsqueda simple, por campos o por índices, así como el uso de operadores y comandos. También muestra la forma de ordenación y tratamiento de los resultados. Y si tienes alguna duda, acude a los bibliotecarios para que te la resuelvan. Finalmente, si lo deseas, puedes limpiar el historial de la búsqueda realizada, así como los documentos guardados en tu selección. Curso online. Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información nivel avanzado. Especialidad, Ciencias de la Salud. Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca universitaria, Universidad de Bermadecena. Cré o los cursos. Interdispar Africa web. Gracias por ver el video.